Buenos días, señorita. Bienvenida. Muchas gracias. Y no me toque. ¿La señora Victoria Castellini ya llegó? Ella no se encuentra, pero está a punto de llegar. Si quiere, pase. Claro que voy a pasar, ya que yo seré la futura encargada de todo esto haciendo. Señorita, pero todavía usted no ha sido seleccionada. Estamos esperando a otra candidata. Pues yo soy la mejor. Y sé que estaré seleccionada. Y por favor, no me vuelva a hablar. Y tenga clara una cosa. Usted jamás estará a mi nivel. Señorita, pero no lo di para que se molestara. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Michelle. Mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. ¿Ya la señora Victoria llegó? No, no ha llegado. Personalmente hablé con ella y no ha llegado aún, pero tranquila. Ella viene muy pronto, ya que ella es una mujer de mi nivel. No tardará en llegar. ¿Y el señor Castellini no ha llegado? Pues no, no ha llegado aún. Ya no sabe por qué no ha llegado. ¿Qué va a estar sabiendo él? Él lo único que sabe es cómo limpiarle las pezuñas a los caballos. Disculpen, la señora Victoria. ¿Aló, Rosita? Hola, señora Victoria. ¿Cómo está? Muy bien. Rosa, te estoy llamando porque se me ha presentado un inconveniente y entonces creo que voy a llegar un poco tarde a las tiendas. Sí, sí, tranquila. No hay ningún problema. Ustedes resuelvan. Muy bien, Rosa. Gracias. El señor Rafael está allí con ustedes, ¿verdad? Rafael. Rafael. ¿Tú eres Rafael? Sí. Sí, aquí está. Perfecto. Bueno, entonces él le va a dar el recorrido por la tienda. Bueno, está bien. No hay ningún problema. Bueno, señoritas. Entonces vamos a comenzar con el recorrido. Acompáñenme. Ok, como pueden ver, esta es la sala. Tiene una capacidad de... ¿Cuánto disponga el cliente? Ok, eso era lo que iba a decir. Sí, pero deje de hacer este recorrido tan absurdo. Señor, mire, si quiere explíquelo. Además, yo sí estoy interesada en saber qué es lo que se hace aquí en la tienda. Que lo dejes para el final. Igual, va a ser el primer empleado que vota a ser contratado. Ok, perfecto. Venga y le muestro la habitación principal. Ok, esta es la habitación principal. Aparte de esta, hay tres habitaciones más. ¿Podría apurarse, por favor? ¿Qué te pasa, Rosa? Respeta al señor. Además, él tiene un cargo muy importante aquí en la hacienda. Deberías de respetarlo por eso. ¿A usted le pasa algo? Pues sí. Estoy cansada de verte en la cara. Y hay que ver que tú no sabes absolutamente nada de esto. Él debería estar atendiendo a los caballos. Imagínate que llegue algún cliente y nos vea al lado de este hombre. Que asco. Por algo, la señorita Victoria lo puso a ti. Señorita, yo voy a hacer lo grave posible. Pero tengo que seguir las instrucciones de Victoria, las que ella me encomendó. Victoria, tu falta de respeto. Cuando yo comience a trabajar aquí, vas a tener que llamarla como se debe, señora Castell. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, señoritas. Ya hicimos el recorrido por la hacienda. Como pueden ver, a aquel lado se encuentran unas cabañas. Tienen una capacidad de persona a lo que exija el cliente. Guau, Rafael. Lo que aprendes es muy rápido. Eso es bueno. Quizás te deje trabajando. Pero claro, lo primero que haga es comprarte un uniforme para dejar de verte con ese vestimenta de campesino. Sí, señorita. Lo entiendo perfectamente. Por favor, acompáñenme al recorrido. Ay, mi amor, ven. Ya llegó Victoria. Buenos días. Me presento formalmente. Mi nombre es Victoria Castellino. Me imagino que ya conocieron a mi esposo. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? No hace falta que vea el currículo. ¿Y eso, mi amor? Sí, mi amor. Te iba a decir, pues... ¿Las vamos a contratar a las dos? En el caso de Michelle, ya está contratada. Michelle es una excelente persona. Yo soy un excelente ser humano. Pero en el caso de Rosa, yo jamás he visto a una persona así como ella. Pero, pero ¿cómo así, mi amor? ¿Qué pasó? Tranquila, mi amor. Ya te explico. Lo que pasa es que no entiendo cómo ella puede juzgar a las personas por su forma de vestir o cómo puedan aparentar. Lo lamento mucho. Pero las cosas no son así. De verdad, lo siento mucho. Sí, si yo hubiese sabido que usted era la pareja de la jefa, yo no lo hubiese tratado de esa forma. Así que, de verdad, discúlpeme. Discúlpeme usted a mí, Rosa. Pero creo que todas las personas merecen respeto. Usted no tiene que faltar el respeto a ninguna persona por su forma de vestir o por su apariencia. Y déjeme decirle que debe retirarse de este lugar. No la voy a contratar. Bueno, entonces, vamos allá adentro para mostrarle lo que falta. Claro que sí, Michelle. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Así es la vida. Nos encontramos con personas con almas que se creen superiores a los demás. Piensan que solo vales como persona, dependiendo la cantidad de dinero que tienes, menospreciando a las personas. Pero existen personas como Michelle, que conocen el valor humano por encima de los bienes materiales, y están dispuestos a defender a quien lo necesite. Nunca menosprecies a alguien porque crees que no tiene dinero. Tenga o no, merece respeto. Y quienes menos crees, puede que mañana sea tu mano de ayuda. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.